Quiero decirte algo desde mi cora Bebé yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo Y ahí te vea Pa' decirte lo rico que co' No escribirte buenas noches mi amor Esto se siente una mierda No le eches la culpa a Mercurio No, si yo te quiero ir de vacaciones en julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé no te pongas así Que el amor no es para sufrir Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Solo tú sabes lo que haría por ti